Hablamos ahora del Clásico Nacional en el Deportivo Zapriza, no piensan dejar con vida a la Liga y consideran que el Clásico llega en el mejor momento para cortar una racha de tres años de no ganar en Tibás. El Zapriza no derrota a la Liga en casa desde hace tres años. En aquella oportunidad, José Martínez le dio el triunfo al equipo tibaseño, que se propone detener esa racha este domingo, pues consideran que es el mejor momento para vencer a su archirrival. Creo que es un buen momento de ganar un Clásico, siempre todos obviamente son importantísimos, pero este puede ser vital, y bueno, pensando más en nosotros y no tanto en ellos, nosotros queremos estar en zona de clasificación, estar ahí y apuntarnos en los primeros lugares. Perder el Clásico sería lapidario para una Liga que viene dolida luego de recibir cuatro goles en Pérez y León, y que visita un Zapriza ha decidido dejarlo sin vida. Para lograrlo, los tibaseños aprovecharán las lagunas en la saga que le han deparado al conjunto rojinegro, ser uno de los más goleados del torneo. En el fútbol siempre hay espinitas, Cartago nos quitó tres puntos a nosotros en el estadio, teníamos que ir a quitarle los mismos tres puntos allá, y así sucesivamente. A la Juela nos quitó allá tres puntos, entonces ahora hay que ir a buscar de nuevo. Y hay que estar bien concentrados y metidos para poder aprovechar los fallos que tenga el equipo rival. Hasta el momento el Zapriza reportó una venta del 70% de la taquilla del domingo.